El flagelo de la inseguridad ha analizado desde las cifras. La tasa de inseguridad del Ecuador es del 19.26%, bajo el promedio de la región, que supera el 25%. Aunque el número de asesinatos en Quito disminuyó, el nivel de violencia de los cometidos en el 2011 es superior al del año anterior. Lastimosamente en el país se ha venido estructurando un estado de impunidad. Un estado de impunidad que es la principal causa que debemos atacar. El gobierno explica que es imperante destruir la cultura del delito desde la ciudadanía. El reclamo para que las autoridades difundan las formas de acercamiento entre la comunidad y la policía. Necesitamos un primer paso. Yo, por ejemplo, yo que estoy poniendo de mi bolsillo para hacer un video tutorial de Barrio Seguro, porque yo no me puedo poner a esperar que las otras lo hagan. Yo tengo que hacer algo. ¿Cuándo va a poder estar este teléfono para ponerlo en el video o para darlo a las personas que me escriben? ¿Cuándo? De ahí la coincidencia. El régimen quiere que la policía deje atrás el estigma de institución militar para ser más ciudadana, sin perder la autoridad. No podemos pensar de una gestión de la policía en materia preventiva si no articulamos a la gestión de la ciudadanía. Se marcó entonces como clave los debates legislativos sobre el nuevo Código Penal y la nueva Ley Orgánica de Entidades de Seguridad. Daniel Montalvo, Gama Noticias.